Llegamos a la disco, directo a matar, prende la bocina, acabamos de llegar Con un perreo te voy a motivar, tú te motivas, no vamos pa' encima Así que mueve el booty, tienes una cara bien beauty Con ese aroma tutti frutti, ponte putti, ponte bien, ponte bien putti Así que mueve el booty, tienes una cara bien beauty Con ese aroma tutti frutti, ponte bien putti, ponte bien, ponte bien putti Más de que tú me motivas pa' hacer cosas anormales, cosas muy dementes que de la mente me salen Envuelto en la nota voy tras de ti, si tú me lo permites baby vámonos de aquí Y se te ve el cabrón, ese booty allá atrás, eso está gigante y tú lo sabes más Tiene a todos los hombres a punto de delirar, por querer guayar ese mao monumental Mike, tú causas demasiado terrorismo, moviéndote en la pista demasiado cocinismo Rap, papapapam, hay un sismo, sé que te gusta demasiado el masoquismo Llegamos a la disco, directo a matar, prende la bocina acabamos de llegar Con un perreo te voy a motivar, tú te motiva, no vamos pa' encima Así que mueve el booty, tienes una cara bien beauty, con ese aroma tutti frutti Ponte bien putti, ponte bien, ponte bien putti, rapapapam, así que mueve el booty Tienes una cara bien beauty, con ese aroma tutti frutti, ponte bien putti, ponte bien, ponte bien putti, rapapapapam Me encanta la manera en que tú te mueves más, quiero devorarte toda y romperte allá atrás Oh ma, tienes un guille fatal, cogemos otro camino y me enseñaste más Tantas posiciones que te haré temblar, todas las emociones que te haré sentir No te me impresiones con tampoco más, espera que me conozcas y te haré volar En lo oscurito nos vamos, y después nos matamos, tu rapita ya está de más Vente mami te voy a devorar Así que mueve el booty, tienes una cara bien beauty, con ese aroma tutti frutti Ponte putti, ponte bien, ponte bien putti, rapapapapam, así que mueve el booty Tienes una cara bien beauty, con ese aroma tutti frutti, ponte bien putti, ponte bien, ponte bien putti, rapapapapapam Oh, oh, en lo oscurito nos vamos, oh, oh, y después nos matamos, oh, oh, tu rapita ya está de más Vente mami te voy a devorar, oh, oh, en lo oscurito nos vamos, oh, oh, y después nos matamos, oh, oh, oh Vente mami te voy a devorar Vente mami te voy a devorar Robert J. Eart Tu sabes que nosotros venimos controlando Cooper J. C. Por supuesto In. Of. Gay J. C. el de la lírica letal Cooper el de Metality Hit Records Robert J. Eart No existen comparaciones